suscríbete a nuestro canal de whatsapp dale clic en novedades próximamente irá canales y ahí verás el canal de infiltrado en la fórmula subiremos las últimas novedades de las carreras e información de checo pérez la liga está en la descripción de todos los vídeos te esperamos pues bueno checo pérez menciona que finalmente se ha encontrado la configuración correcta del auto durante las últimas tres carreras pues prácticamente el mensaje que da es que el red bull se estaba configurando mal y pues por eso se está saliendo de los track limits por eso el alfa romeo lo estaba alcanzando y fue superado por el aston martin de stroll eso no justifica el choque que le hizo con pero bueno se escucha confiado y esperemos que sea cierto espero sus comentarios escuchemos la declaración de checo yeah i think through the weekend we're not taking the right directions we were not taking the right directions on the setup and yeah i think it was quite obvious when when you look back and sit back and look at things that we were doing so i really hope that in the coming weekends we we can transform our form best a lot thank you Gracias.